Si hay actividad, pero no causa contracción. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que se ve? En las fibras. En las fibras articulares. ¿Eso se ve en qué pacientes? En las coronariopatías. Los pacientes que tienen sus coronarias, por su sedentarismo, por su estilo de vida, por su parte genética, alimentación, estrés, tabaque, todo, tienen las coronarias alteradas. ¿Cómo están las coronarias en los niños? ¿Ah? Nuevas, ¿no? No tienen ningún problema. Entonces, ¿el niño tendrá problemas de fibrilación? No. Los niños tienen problemas de asistólico, porque es un proceso respiratorio, es un coronario. Secreciones, infecciones, obstrucciones, hipercambias, cualquier cosa que altere la obstrucción o la permeabilidad respiratoria, condicionan el niño un paro respiratorio o cardíaco. ¿Por qué respiratorio? Porque inicia en la parte respiratoria. Entonces, si tú no resuelves la parte respiratoria, no sale del paro. O sea, contrariamente acá. ¿Por qué se dice esto? Porque como es isoeléctrica, si a esto se le desfibrila, no le hace nada. En cambio, a esto se le desfibrila, sí. Entonces, a los niños les desfibrilar no vale la pena. El tiempo es tiempo, no se está... Entonces, el problema usualmente es respiratoria. ¿Qué se hace en las historias usualmente? Solamente el tiempo es siempre básico. Lo más común. Pero lo más común que van a ver en la práctica general es la iluminación metodológica. La televisión, ¿qué es lo que más se ve? En la televisión, en las novelas, en las series. ¿Es lo más frecuente? No. Y no se desfibrila tampoco, ¿no? Entonces, llega la ayuda y ven fibrilación ventricular. Se caracteriza porque el QRS es ancho más irregular. Es ancho y es irregular. Al tener un QRS ancho regular, ¿qué es lo primero que hacemos? Han estado en el RCP básico, como es indefinido, 10 minutos. Llega la ayuda y ven esto. Lo primero que hacemos es desfibrilar con 360. Desfibrilamos con 360. Ponemos las palas sub-infra-clavicular, de hecho, por debajo o por afuera del pezón. Cargamos con 360 y desfibrilamos. Pedimos que se alejen todos y desfibrilamos. Al desfibrilar, tú lo que buscas es que esta actividad caótica agarre ritmo. Entonces, ¿qué es lo que inmediatamente que haces? Es ver el monitor. Es el monitor para ver si agarra ritmo o no. Si no agarra ritmo, o sea, si sigue en lo mismo, Hacemos el RCP básico, 2 a 3 minutos. 2 a 3 minutos. Terminado el tercer minuto, nuevamente descargamos con 360. Cargan 360, aléjese todos. Descargamos con los pulgares. Ahorita vamos a ver si descarga. ¿Qué es lo que hacemos inmediatamente? ¿Qué es lo que hacemos? Para ver si hay cambios. Si no hay cambios, es igualito, ¿no? ¿Sí? RCP básico. Todos son 3 minutos. ¿Verdad? Ya. Terminado, casi terminando el tercer minuto, aquí, vamos a utilizar la primera droga. ¿Cuál es la primera droga? Adrenalina. 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 Entonces, ya dimos una descarga. Después de la segunda descarga, le decimos a la primera, anda preparándome la adrenalina. Y ya terminando, aplique la adrenalina, la enfermedad le dice, ya aplique, doctor. La adrenalina, la droga es para sensibilizar al corazón, para que la descarga lo saque. La que lo saque, la descarga. La droga simplemente sensibiliza. Ya le aplicó, ya le aplicó la droga que hacemos, ya lo sensibilizó, 360. Después que descargamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Monitor. 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 Así es, monitor. Monitor. Y si no responde, es RCP básico, 2 a 3 minutos. Al terminar, finalizar ya casi el segundo minuto, llegando al tercero, aplicamos la segunda droga. ¿Cuál es? La droga. La droga. La droga. De adrenalina, vamos a aplicar una ampolla y de miodorona, dos ampollas. Entonces, aplicamos las dos ampollas, le dicen a la enfermera, aplique, la enfermera les senta, ¿qué es lo que hace? Monitor. Monitor. Si no hay cambios, y esto se va repitiendo así. ¿Cuánto tiempo se repite esto? 30 minutos. 30 minutos. Ustedes han visto que después de la desfibrilada, siempre se ve el monitor. Desfibrilada, monitor. ¿Por qué el monitor? Porque existe la posibilidad que después que desfibrila, agarre el ritmo, ¿no? Acá, agarre el ritmo. Sí, monitor. Agarre el ritmo. O acá. Si en esto se agarra el ritmo, ¿qué hacemos? O sea, agarra, lo desfibrilaste, en la primera o segunda, tercera, agarra el ritmo. ¿Qué hacemos ahí? Ya agarra el ritmo. Ya no está en paro. Lo llevas. Entonces, ahí viene el otro. ¿Cuál es el origen de esto? La coronariopatía. ¿Qué hacemos para esto? Pues estamos pensando que es un problema coronario. ¿Ah? Lo anticoagulante. Ya, es como tratamiento. Pero primero, para diagnosticar, ¿qué hacemos? Ya, un EKG. ¿Qué más? Angio. Ya, enzimas cardíacas. ¿Ya? ¿Qué más? Angiorresionante. Ya, es más tarde. Un angio. Ya. ¿Por qué un angio? Para ver si está en acidosis. No ha tenido buena circulación. ¿Estará en acidosis? ¿Qué tipo de acidosis? Metabol. Metabol. ¿Y esto se le pone qué tipo de medicamento? ¿Ah? Bicarbonato. Bicarbonato. ¿Qué más? No está ventilando o tiene secreciones. ¿Qué se le pone para manejar las secreciones? No son. Un tubo endotracial. Está chocado. No hay venas. Son muy difíciles para darle medicamentos. Vía central. Vía central. Catéter venoso central. Ha estado buen tiempo acá y ha tenido daño de órgano. ¿Cuál es el primer órgano que se daña? Serena. Ese es el más importante. Pero el primero que se daña es el... Ah. El riñón. Entonces, ¿qué? Para... Ya le dices. No, pero hay que saber cómo está el riñón. ¿Qué? Ah, este... Un ratín. Un ratín. Sí, era... Ya, una ratín. Pero... ¿Algo más? ¿Y urea? Ya, pero si se daña el riñón, ¿qué es lo primero que deja de hacer? Orina. ¿Ah? ¿Qué es lo primero que deja de hacer? Orina. ¿Y ahí cómo hacemos? ¿Cómo medimos eso? 24 horas de orina. Sonda. Entonces, más o menos. Pero si se daña el riñón, deja de filtrar. Si deja de filtrar, deja de orinar. ¿Y cómo de cuenta se deja de orinar? ¿Ah? Fole. Su fole. Una sonda urinaria. Sonda urinaria. Para ver si está orinando. Entonces... Esa menos. Puente otra que haga el catéter. Sonda urinaria. Aga. Enzimas. EKG. Lasangio. Todo este tratamiento, para ver ya la causa de fondo, es RCP. Proclamada. Que se da de urinaria. Todo este estudio ya se da de urinaria. ¿Por qué? Porque ustedes tienen del minuto 1 hasta el 30 para revertir esto. No es lo mismo que revierta en el primer minuto a que revierta en el minuto 30. Si revierta en el minuto 30, usualmente estos pacientes tienden a reinfartarse. Entonces, ustedes escuchan en los hospitales, emergencia roja, clave roja, clave tal, en tal piso. Y a las 2 horas vuelven a escuchar lo mismo. Y a las 2 horas lo mismo. No es que hayan 3 pacientes. Es el mismo paciente que probablemente salió muy tarde y se está reinfartando, reinfartando, reinfartando. Contrariamente a que si lo agarran pues en el primer minuto. Si ustedes ven al doctor que hace paro presencia de ustedes, lo desfibrilan o le hacen masaje. En presencia suya, ahí tienen desfibrilado. Si en presencia suya hace paro, ustedes lo desfibrilan directamente. Porque está bien y en presencia suya lo hacen. Sin embargo, si salen y lo encuentran afuera, tienen que hacerle masaje primero. 3 a 5 ciclos. Y de ahí recién desfibrilado. Siempre tienes que condicionar un flujo cardíaco y de óxido. Entonces por eso es la idea de poner los DEAS. Poner los DEAS en las estaciones, en los malls, en los lugares. Para que tu presencia se separó, sacas el DEA, ponen los parches y de frente les desfibrilas. Entonces tienes mejor respuesta. ¿Daño de órgano blanco a partir de qué minuto? No, o sea, 30 minutos, si no responde, ya es hora de función. Sí, 7 minutos, 5 minutos. A partir del quinto minuto, o sea, el sexto minuto, ya está bajando el 10%. 7 minutos, 7 minutos, 20%, ¿no? Así está, hasta que tú llegas al 100%. ¿Está claro esto? ¿Está claro alguna pregunta acá? ¿Y enseñaste la midocaína de la terapia? Lo que pasa, a veces se verás que la primera droga elección es la de la hemidocina, la dosis de una ampolla. La miodarona es cara. Entonces los laboratorios se han puesto de tal forma, ya mostrado, que la miodarona es superior a la midocaína. Pero la licuadina es la licuadina común y corriente que utilizan en cirugía, al 20%. ¿No? 20%, 20 centímetros, que me cuesta 6 soles, pero esto se da 1 centímetro por cada 20 kilos. O sea, si pesa así, 1 centímetro por cada 5 centímetros. ¿Y la ampolla viene de cuánto? ¿Le sirve para cuánto pacientes? ¿Y cuánto cuesta? Esto es caro. Esto a veces no encuentran en el proceso. A veces utilizaría la línea, a razón de esto. Creo que es más barato, más de 100. ¿Ya? La tropina, la dopamina, la dopamina, eso lo voy a hacer en el monitor ahorita. ¿Ya? ¿Todo claro? Sí. ¿Ya? Sí, sí, claro. Lo supero yo. Adiós, buenisitos.